Hola Juan David, Mauricio Venega, Marielaura, Ananda, Daniel y Javier, ustedes han participado en el curso de Claxo sobre mi trabajo, coordinado por mis colegas María Paula Menezes, Sara Araújo y Alida Laures, espero que hayan aprovechado, que les haya gustado el curso y claro muchas gracias por las preguntas que me hacen, que me dan la oportunidad para contestar aquí ante todos. Claro ustedes justifican vuestras preguntas y de hecho me hacen dos preguntas y yo voy a contestar una por una. Para que todos sepan lo que estamos hablando y voy a leer las preguntas. La pregunta número uno es así. ¿Puede el derecho ser emancipador cuando vemos las constituyentes, constituciones de Bolivia, Ecuador y Venezuela, que de alguna manera plantean la reinvención de la democracia en América Latina, la participación ciudadana, la inclusión social, pero al mismo tiempo se vean potencialmente limitadas y vulnerables por el complejo contexto internacional que es determinante todavía para países dependientes y como los latinoamericanos? de hecho esta pregunta está muy relacionada con la segunda pregunta y quizás debemos unirla porque como ustedes van ver están relacionadas, ustedes lo dicen también. ¿Cómo puede plantearse dentro de una economía global capitalista alternativas de desarrollo desde los países de América Latina tomando como referencia los procesos constituyentes que han introducido algunos aspectos a algunos aspectos del paradigma de vivir bien, declarado la naturaleza madre tierra como sujeto de derecho y que han puesto en marcha fundamentos de la economía social solidaria donde el Estado asume un rol fundamental pero han profundizado la matriz primaria exportadora extractivista de sus economías así como la racionalidad instrumental capitalista. O sea, las dos preguntas están relacionadas de esta manera. Por un lado, la primera pregunta, las dos se refieren a los procesos constituyentes, ¿no? Sobre todo en Bolivia, Venezuela y en Ecuador. Y por otro lado, la primera pregunta pone la cuestión fundamental de saber cuáles son, digamos, las posibilidades internas de poder cumplir la Constitución. Y la segunda pregunta levanta a un problema externo. O sea, estamos en un modelo de economía global y de hecho, estos países están integrados en esa economía y por eso, sus modelos de desarrollo contradicen muchas veces la Constitución. Por eso, las dos preguntas son el mismo problema. Una enfoca más la cuestión interna y otra la cuestión externa. Y una más las novedades y otra más, digamos, los límites, ¿no? Vamos a ver las dos porque las dos son importantes y están relacionadas. En primer lugar, hay que celebrar realmente todas estas innovaciones constituyentes que ocurrieron en el continente en las últimas décadas. Fueron muy importantes porque lograron ampliar el canon, digamos, de la emancipación social. Han traído nuevos conceptos. Ustedes mismos mencionan vivir bien o bien vivir, del Suma Causa o Suma Camaña, por ejemplo. Traeron nuevos sujetos políticos, los pueblos indígenas, como pueblos originarios, campesinos, campesinos, indígenas y campesinos. Nuevos modelos de organización estatal, por ejemplo, las autonomías indígenas en Bolivia o la plurinacionalidad, por ejemplo, en la Constitución de Ecuador. O sea, una reforma del Estado, un otro modelo de economía, otro, digamos, agencia política, derechos colectivos. En el caso de Ecuador, todavía más tajante la idea del artículo 71 de la Constitución, los derechos de la Pachamama. O sea, un conjunto enorme de innovaciones legales que podrían cambiar para siempre el continente. Este país y el continente, por supuesto. Y por eso, la pregunta es esta. ¿Esto se ha realizado o no? ¿Y por qué? En el fondo, una constituyente y una Constitución son un instrumento jurídico, legal. Y por eso, la pregunta puede al derecho ser emancipatoria. Emancipador, o sea, puede contribuir para una sociedad mejor. Emancipador, digamos así. Pero, debo decir que no es el derecho en sí mismo, ¿no? ¿Quién lo moviliza, de hecho? El derecho es un instrumento. Y, como tal, en este caso, estamos hablando del derecho estatal. Porque, exactamente, uno de los logros de estas constituciones es reconocer el derecho originario, el derecho indígena, por ejemplo. Y, por eso, la situación del pluralismo jurídico. Pero, imaginemos que estamos hablando, simplemente, del derecho del Estado y de la Constitución. Bien. Es evidente que, realmente, esta lucha constituyente fue una lucha muy importante. Yo acompañé muy de cerca, sobre todo, el proceso ecuatoriano y boliviano. Y fue realmente fascinante de ver la movilización social alrededor de una Asamblea Constituyente originaria. Un logro político y un logro legal, jurídico, de grande importancia. El problema es este, es que, al final, se logró un documento, una ley, la ley fundamental del país. Pero la ley, sin más, es un papel, ¿no? Un pedazo de papel, ¿no? Lo que pasó fue que toda esta movilización social fue construida para llevar a cabo la Constitución. 2008 en Ecuador, 2009 en Bolivia, ¿no? Fue un proceso complejo, sobre todo lo de Bolivia, porque, finalmente, la Constitución aprobada no fue totalmente la que fue construida por la Asamblea Constituyente, sino por el Congreso, digamos, por legislativo de la paz. Por eso, fue un proceso político muy complejo. Pero el problema es que se pensó que, una vez construida la Constitución, la lucha había sido victoriosa, y por eso habíamos ganado, y listo. Y eso se siguió una desmovilización, por así decir. Cuando, a mi juicio, en retrospecto, podemos decir que la lucha social y política debería empezar en ese mismo día, cuando la Constitución fue aprobada. Que la lucha por el cumplimiento de la Constitución. Es una lucha que tiene una dimensión legal, muy fuerte, obviamente, para impedir que ciertas leyes sean aprobadas, y lograr que otras leyes sean aprobadas, obviamente, que respetan la Constitución. Pero es un proceso político. Y por eso, cuando me preguntan si el derecho puede ser emancipador, yo digo, sí, desde que la movilización legal sea también la movilización política. Y, realmente, habíamos visto que, después de las Constituciones, el liderazgo de la movilización política por la Constitución fue dejado con el Estado. Con la idea de que el Estado es el Estado que nace de la Constitución y va a defender la Constitución. Lamentablemente, no es eso, totalmente, que ha pasado. Sabemos, muy bien, que hay hoy retrocesos, mismo en relación a las Constituciones anteriores. Y, por eso, realmente la lucha política no fue movilizada de la misma forma. Y ahora estamos, y donde surge vuestra segunda pregunta, que es la cuestión de cuál es el contexto internacional donde nos encontramos. Y que tenemos Constituciones y países que les gustaría, quizás, cumplir la Constitución, pero están involucrados en un sistema de economía global hostil y que, por eso, tienen que casi desobedecer, violar la Constitución para seguir adelante con el desarrollo. Este es el gran dilema y, de hecho, es un gran debate. Tal vez el debate más importante en este momento en el continente es hacer una evaluación de estos procesos políticos. Porque, obviamente, hay varias posiciones. Unos que dicen que hubo un avance completo y todo está bien. Dentro de lo posible, los gobiernos progresistas están haciendo bien. Otros que dicen que, al contrario, ya no son progresistas porque han violado totalmente los objetivos de la Constitución. Y otros que dicen que realmente hubo avances, pero, por otro lado, hubo muchos errores. Y, por otro lado, realmente no sabemos muy bien si este es un ciclo de gobiernos que va a estar terminando y que quizás las recientes elecciones en Argentina son el primer paso para que este ciclo termine. Y, quién sabe, unos dicen que quizás en diciembre en Venezuela una otra dimensión de este fin de siglo puede ocurrir si el movimiento bolivariano perdiera las elecciones. Entonces, hay aquí un problema político de saber si realmente está el hecho que muchas de las expectativas de la Constitución no fueron conquistadas en el terreno. Cuando hablamos con los movimientos indígenas, yo estoy bastante acerca de los movimientos indígenas y su lucha por los territorios, y este impulso del desarrollo extractivista que lo estás expulsando y, de alguna manera, contaminando sus aguas, expulsando sus tierras, obviamente que hay una frustración muy grande. En Brasil, por ejemplo, es tremenda esta frustración en este momento de crisis política muy grande. Entonces, ¿cómo evaluar cómo seguir adelante? Yo pienso que aquí hay realmente factores externos y factores internos. Obviamente que estos gobiernos pudieron aprovechar una brecha en el sistema económico mundial que fue, por un lado, que el imperialismo norteamericano estaba completamente centrado en el Medio Oriente, en Irak, y dejó un poco a América Latina libre para desarrollarse de acuerdo con sus expectativas propias. Por otro lado, fue el boom de las commodities, el boom de los recursos naturales debido al impulso desarrollista de China. Y eso llevó a que, de alguna manera, fuese posible crear una transformación política y social importante, nuevas clases medias, todo eso, que es innegable. Una gran redistribución social, disminución de la pobreza en el continente. Eso es verdad, todo eso es verdad. Pero, de hecho, fue todo basado exactamente en el modelo de desarrollo que ustedes mencionan acá, un modelo de desarrollo extractivista. Y, realmente, la integración de las clases medias no fue las nuevas clases medias, no fue por la ciudadanía, por formas más ricas de ciudadanía o derechos sociales. Fue por el consumo. De hecho, fue una democratización del shopping mall, básicamente, ¿no? Y no tanto por la democracia. Y, por otro lado, los pueblos indígenas, los sujetos colectivos, los derechos colectivos se quedaron un poco por de fuera. Y hoy vemos en todas las partes de este continente se hablar que los indígenas son un obstáculo al desarrollo, ¿no? O sea, una caricatura de lo que está en la Constitución. Yo pienso que no fueron solamente factores externos y no estoy, no voy al punto de decir que, como algunos dicen, que realmente fue un momento fracasado. Yo pienso que hubo, realmente, bastantes avances. El problema es saber, primero, si esos avances pueden seguir adelante dentro de este modelo. Yo pienso que habría que pensar un otro modelo. Va a ser necesario porque, además, las condiciones para ampliar el neo-abstractivismo tienen dos límites. Por un lado, quién va a comprar las materias primas, ¿no? Segundo, si hay materias primas para explorar, porque realmente hay límites en la Tierra, ¿no? Por eso hay límites ambientales. Hay aquí un problema de que este modelo realmente puede llegar a un límite. Está llegando a un límite fuerte. Por otro lado, yo pienso que es muy importante también saber si con otro modelo nosotros podemos mantener irreversibles las conquistas del pasado. Porque hubo avanzos en la educación, en la salud, en el nivel de vida de las poblaciones, de las clases populares. Se va a mantener, es irreversible, ¿bien? El problema, vamos a ver el teste muy rápidamente, por ejemplo, en Argentina, donde realmente es el primer, digamos, gobierno progresista que desaparece, digamos, y es sustituido por una nueva derecha. ¿Hasta qué punto los logros sociales de las clases populares y medias en Argentina se van a mantener? Son hegemónicos, irreversibles. O sea, que ahora no se puede privatizar la salud completamente o toda la educación. Que algo se mantuvo. Va a ser una lucha política fuerte y por eso nosotros vamos a pasar por un proceso en que las conquistas de la Constitución van a voltar a la lucha social. Y en ese sentido vamos a poder, digamos, tener un proceso político donde efectivamente vamos a ver los límites de este modelo económico global y vamos a luchar en las brechas para que estas constituciones se cumplan. va a ser una lucha política muy tenaz porque hay límites internacionales y hay límites internos. ¿Por qué? Porque cambiar el modelo económico va a llevar tiempo. Por ejemplo, inversión en la investigación científica, inversión en la educación. Es algo que lleva décadas. Pero el gobierno tiene que gobernar hoy. Tiene que crear hospitales hoy, escuelas. Yo tengo, como ustedes ven, alguna ambivalencia. No quiero condenar de ninguna manera como por veces pasa estos gobiernos que lograron cosas muy importantes para las clases populares y medias. Por otro lado, mi temor es que realmente se agota este modelo. porque no sé si puede seguir adelante. Las señales en Brasil son muy preocupantes. Las señales en Venezuela son muy preocupantes. Vamos a ver en Bolivia cómo están las cosas con el referendo en febrero y si vamos a tener la posibilidad de seguir con Evo o no. O sea, hay muchas incertidumbres en este modelo en este momento. Y eso me parece que vuestra pregunta me obliga a pensar en este tema. No hay respuesta de ustedes. Tienen que ayudarme a construir la respuesta a estas preguntas y sobre todo ayudar a vuestros países a contestar de una manera progresista, efectivamente, a las preguntas que ponen. Muchas gracias. 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 Gracias.